Si tienes algún amor Si se marcha toda la flor Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tienes pa'yer Vení a divertirte con Amboé Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tienes pa'yer Vení a divertirte con Amboé Si crees que se acabó Si la mina se te fue Si te dijeron goodbye Y no lo puedes creer, men Si en manos de algún dolor Se te desgastra la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tienes pa'yer Vení a divertirte con Amboé Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tienes pa'yer Vení a divertirte con Amboé Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tienes pa'yer Vení a divertirte con Amboé Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tienes pa'yer Vení a divertirte con Amboé Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tienes pa'yer Vení a divertirte... Con Amboé